hola amigos feliz domingo bienvenidos a mi canal en el video anterior hicimos esta diademita que dijimos que era para una primera comunión me salí mucho de foco en algunas ocasiones porque se me descompuso la base donde pongo mi ipad para grabar el brazo el soporte se me descompuso entonces no tenía donde ponerla pues en un lugar fijo y no alcanzaba a ver lo que estaba grabando pero creo que la elaboración de la florecita que era lo principal quedó claro la elaboración de estos ramitos que ya hemos hecho en otras ocasiones también y pues el forrado de la diadema también yo revisé el vídeo en lo que más me salí fue en la colocación de estos pedazos de aplicación que creo que en un poco con un poquito de imaginación ya podemos saber o viendo aquí el resultado como se colocó simplemente pegarlo a la diadema de un modo que nos quede en esta forma al colocar las dos flores entonces ahorita vamos a hacer algo muy muy similar con los mismos materiales pero vamos a decorar la vela en el vídeo siguiente vamos a decorar la biblia y en el último vídeo en el de la biblia va a ver una sorpresa así que estén pendientes bueno esta es la diadema ahí está para que alcancen a verla por si en el vídeo anterior no quedó muy claro ahí está la diadema y vamos ahora con la vela estoy usando todo el material que me obsequió mi amiga de este jocelyn rentería de detalles jocelyn esta es la vela es una vela ovalada aquí recortado yo de los pedazos de telas que ella me dio no te voy a dar medidas porque tal vez tu vela no sea la misma ni tenga las mismas telas si tienes un solo pedazo grande pues uno que alcance a cubrir completamente la vela yo aquí no tengo tengo solo retazos entonces aquí yo me voy a adaptar para forrarla completamente vamos a ocupar tela para forrar nuestra vela vamos a ocupar dos flores de las que ya hicimos en el vídeo anterior dos ramitos grandes y este pequeño de perlas y cristal dos ramitos de pistilos en color perla y diversos trozos de aplicación de unos retazos minis que me mandó mi amiga que de ahí saque yo este montón de pedacitos con que vamos a armar una base para colocar nuestras flores este quiero tengo armado esto va a ser este lo lo uní son dos pedazos esto hacer para cubrir la unión está en la parte de atrás para que no se vea vamos a ocupar también este también me lo hizo llegar ella este guipiur delgadito como de dos centímetros aproximadamente en color perla también todo esto me lo hizo llegar jocelyn me regaló también algunas perlas y pues todo esto es cortesía de ella tengo aquí cirécol líquido por si lo necesito o el caliente ya depende de que pegue en la vela no me dedico yo a hacer estos estos accesorios no tengo mucha idea pero como es cera no sé si pegue el silicón caliente si pegue el silicón líquido aquí lo que quiero hacer es cubrir esta base que he recortado este ovalado como te digo no tengo tela que cubra completamente la vela ya tire el pedazo aquí vamos a ver si pega con el silicón líquido y digo que sí no tengo mi base y se me mueve ahí estoy batallando un poquito pero bueno aquí estoy viendo más voy a tratar de no salirme de foco y aquí voy a ponerle silicón líquido y para cubrir nada más mi base vamos a colocarle en la orillita también para pegarlo hacia arriba esperemos que si pegue creo que si nada más es para sostenerlo y forrarla con la otra con los otros retazos de tela aquí hacemos lo mismo al otro lado el silicón líquido o frío sabemos que tarda tarda en quedarse fijo así que tenemos que ayudarnos fijar con algo y presionarlo porque yo no sé si el silicón caliente pegue sobre la vela así que por eso lo hice con este pero si pega mira solamente que pues hay que presionarlo y esperar a que haga su efecto ahora tengo yo aquí estos dos pedazos de tela con los que voy a cubrir completamente la vela aquí ya están sellados por las orillas entonces yo aquí los he acomodado de modo que alcance a cubrir perfectamente y vamos a colocar la vela en el puro medio en el puro centro y vamos a hacer esto vamos perdón a cubrirla aquí voy a fijar los dos pedazos para que ya no se me muevan nada más en la parte de atrás si tú tienes el plazo completo pues no va a ser necesario que hagas esto verdad y aquí como te digo son sólo retazos y aquí vamos a ponerle silicón y vamos a tratar de que se adhiera a la vela y aquí vamos a cerrar para cubrir perfectamente toda nuestra vela aquí lo demás ya podemos colocarlo con silicón caliente si gusta puedes seguir con el frío con el líquido porque ya va a ser todo sobre la base sobre la tela que le hemos puesto a nuestra vela este va a ser el frente esto pues no se va a ver esta unión porque vamos a colocarle ahí todo todos los accesorios aquí no vamos a ver cuál es el revés cuál es el derecho vamos a colocar primeramente el whipure vamos a medir un trozo que alcance a cubrir toda la base de arriba y vamos a cortar dos ocupamos uno para arriba y otro para la parte de abajo los restos de silicón y vamos a empezar a pegar de la parte aquí de atrás a ver creo que este brilla más este se debe ser el derecho y aquí vamos a poner unos puntitos de silicón líquido perdón caliente un poquito y lo vamos a llevar a la pura orillita hacia arriba aquí para que no se vean la vez que voy a hacer voy a puntear sobre la parte más gruesa de nuestro whipure para no manchar la tela que se vaya a ver voy a quitarle demasiado es solamente muy poquito si usted ya con calma puedes hacerlo con el pegamento frío aquí está ya parte de arriba aquí tenemos la otra parte este es nuestro derecho y alcance a ver bien y vamos a hacer lo mismo pero este lo vamos a pegar así hacia arriba monteamos con silicón aquí se levanta un poquito voy a tratar de ponerle un poco de silicón y lo voy a fijar esta parte va a quedar cubierta ahorita por nuestro whipure son trabajitos muy delicados que llevan su tiempo referente a costos referente a costos tampoco no tengo idea chicas siempre me preguntan porque como les digo no me dedico yo a decorar accesorios para bautizo para comunión estos son regalitos que me hizo llegar yo soy de la rentería yo aquí los voy a decorar pero no tengo idea de los costos que se manejen aquí voy a usar aquí estoy pensando como lo vamos a poner de hecho así ya que nada más se alcance a ver esa parte de la pegazón y lo vamos a poner en esta parte esta es la parte del reverso no es la parte de atrás vamos a puntear igual con silicón en diferentes partes y este va a ser nuestro frente sobre la parte que vamos a trabajar aquí tengo yo todos los trozos todos los pedacitos de de estas telas bordadas y vamos a ver previamente como nos quedaría vamos a tratar de colocarlos a ver son estos creo que son todos podría ser así esta parte no lo podemos poner probablemente hacia el otro lado vamos a ver como nos quedaría antes de fijarlo ya definitivamente con silicón estamos haciendo aquí un previo de como podríamos ponerlo o bien este hacia arriba este vamos a ponerle mejor aquí para que se alcance a ver aquí esta parte ya que esto todo va a quedar cubierto creo que así lo vamos a colocar ahora ya nada más vamos a pegarlo voy a pegar primero este de abajo estos nada más van también punteados poquito silicón es muy simple el decorado que voy a hacer simplemente cubro cubro con la aplicación y lo que va a llevar ya más cargadito pues son los ramitos y las flores que ya llevan su centro de pedrería por eso aquí nada más es no lo estoy cargando con más accesorios nada más que las telas bordaditas porque todos los detalles están ya en en los ramitos que labore aquí tenemos ya la base la voy a acercar aquí este quedó poquito por fuera ponemos poquito nada más y que alcance a dar vuelta aquí como es transparente no quiero mancharlo que a lo mejor ahorita lo fijo bien con silicón líquido y esta sería nuestra vela ya cubierta ya lo único que resta es colocar nuestras flores esta me quedó un poquito más grande que la otra la voy a poner en la parte de abajo mi idea es colocarlas de esta manera una sobre otra los pistilos los voy a colocar debajo de la flor así que puedo pegarlos bien directamente sobre la flor o sobre la vela quiero que alcance de salir solamente las cabecitas de los pistilos nada más para que haga un poco de contraste de color así que los voy a colocar aquí y van a ir hacia la parte de afuera presionamos al momento que separamos nuestros pistilos esta va a ser la otra flor hacemos exactamente lo mismo aquí le voy a colocar los pistilos coloco silicón sobre la flor y los pistilos y acomodamos un poco inclinado hacia un lado y aquí separamos los pistilos para que se alcancen a ver ahí está ahí se ve claramente y ya lo demás pues es colocar nuestros ramitos donde nosotros consideramos convenientes yo los voy a colocar de esta manera creo que aquí daría bien aquí y este pequeño en esta parte y este hacia arriba colocamos sobre el alambrito y lo vamos a poner un poco sobre la flor para que la flor nos ayude a mantenerlo en su lugar presionamos y aquí para asegurarnos que quede bien fijo podemos pegar sobre alguna perla podemos fijarla por ejemplo esta perla una que otra perla podemos fijarlas a nuestra base y a los otros quedan así este es el ramito pequeño lo voy a colocar entre las florecitas nada más que alcanzan a salir solo las perlas y el otro van a ir al lado contrario entre las flores presionamos y así va a quedar este va a ser el resultado final pues aquí está amigos esta idea para forrar esta vela de una manera sencilla solamente decorando con aplicación bordada unas flores ya con el centro bien bordadito y estos ramitos de perlas y es toda la decoración que lleva we pure en la orilla y pues está realmente sencillo espero les haya gustado te invito a ver el próximo video donde vamos a decorar de una manera muy similar pero nuestra biblia hasta pronto todo ¡Gracias!